Estamos en el sureste mexicano, que no es poca cosa, porque México es un gran país, México. Quien no conoce el sureste de México, no conoce México. Tabasco, un estado con enormes recursos, un marco extraordinario para desplegar un importante y hermoso proyecto educativo, donde las personas que participan puedan llevar de manera inmediata a las aulas, a los espacios laborales, experiencias educativas que vengan a enriquecer su programa educativo estatal. Le estoy muy agradecido al Colegio de Bachilleres del Estado de Tabasco, que está en manos inmejorables de una persona apasionada por la educación, como lo es el maestro Erano Martínez, pueda encontrar soluciones inmediatas a las exigencias educativas que presentan los jóvenes y las familias de estos tiempos. Siempre he pensado que el todo es mayor que la suma de las partes, porque a veces tenemos compañeros que conviven aquí cotidianamente y pues no se conocen, se saludan si acaso y las situaciones típicas de una institución de ese tamaño, pero no va más allá. En cambio en un taller vivencial es mucho el acercamiento emocional que se tiene con las personas, nos mueve a la reflexión, nos mueve a revisar nuestros objetivos, nos hace mejores seres humanos, nos crea un ambiente laboral más agradable, un clima laboral más agradable. Se fomenta mucho la convivencia y el acercamiento, además del conocimiento que se adquiere, desde luego. Y obviamente, ¿por qué lo invito? Porque conozco de su trabajo. Creo que tiene 65 años de sabiduría, que le han dado ya una vasta experiencia. Y qué bueno, pues que no se queda con esa sabiduría y que la comparte con sus semejantes. Eso es importante. Estamos aquí en Villahermosa, Tabasco, compartiendo con los participantes de los talleres, experiencias, experiencias educativas. Experiencias educativas acumuladas por más de 40 años, como profesionales de la educación. Estamos en una postura donde tenemos que ser cuidadosos para educar a las nuevas generaciones. ¿Cómo construir la escuela del futuro, en la que confluyen visiones diferentes, expectativas diferentes? ¿Cómo transmitir una cultura que impacte en la educación de las personas, para que aprendan a construir espacios de convivencia humana? Espacios de convivencia humana y experiencias, para mejorar su nivel de vida. La idea es preparar a su personal, sobre todo al personal de apoyo a la educación, para que vean el servicio como un arte. ¿Qué es servir? Servir es dar, servir es otorgar. El servicio tiene sus implicaciones. Servir a una persona implica, en muchas ocasiones, olvidarnos de nosotros, para ir en busca de quien servir. La persona que sirve es una persona empática. La persona que sirve es una persona que domina, que tiene un dominio del tema, el tema que otorga. Hablar de la calidad en el servicio y hablar del arte para servir. Es muy importante, es muy importante que una persona que es capaz de ver al servicio como un arte, es aquella que tiene una estabilidad emocional, para poder tomar decisiones, hasta en los momentos de mayor adversidad. Entonces, el arte de servir, es tener un respeto absoluto, por la persona a quien servimos. Porque si usted, como líder del servicio, sirve a quien sirve, estará garantizando su servicio. Muchas gracias, Tabasco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!